De las palmeras Como se mira triste Porque presienten que pronto habrás de ir Pues como quieres que se sienta mi alma Si tú te alejas Tu amor y hallar la calma Bajo las sombras De esas verdes palmeras Besé tus labios rojos como el coral Nunca pensé que algún día de mí te fueras Pues mi amor En tus ojos verde mar No, no te vayas Mi amor yo te lo pido Cuando estés lejos de mí te has de acordar Pues sabes bien que nuestro amor está puro Y de mi vida nunca jamás te irás Bajo las sombras De esas verdes palmeras Besé tus labios rojos como el coral Nunca pensé que algún día de mí te fueras Pues mi amor en tus ojos verde mar Y de mi vida nunca jamás te irás Bajo las sombras Bajo las sombras De esas verdes palmeras Besé tus labios rojos como el coral Nunca pensé que algún día de mí te fueras Pues mi amor en tus ojos verde mar Bajo las sombras Bajo las sombras Gracias.